Para la primera semana de diciembre existe la expectativa de cuánto será la aplicación del deslizamiento de la moneda por parte del INSS, el cual existen tres opciones, aseguró el experto en estos temas, Manuel Israel Ruiz, quien describe cuál sería la opción legal. Cabe mencionar que para esta fecha el INSS desembolsará alrededor de 92 millones de dólares. Bueno, ahorita es importante que hay más de 282 mil personas que están a la expectativa de recibir su aguinaldo. También están a la expectativa de cuánto el Seguro Social va a aplicar el deslizamiento de la moneda, recordando que se venía aplicando el 5% desde noviembre del 2007 hasta noviembre del 2018. De tal manera de que yo no puedo precisar, lo único que sí sé es que pueden tomar tres opciones. Si toman la del 5% sería una gran noticia para todos los jubilados, para todos los pensionados. Si toman el 4.83 que es lo legal, estaría correcto el Seguro Social que aplique el 4.83. Pero si aplica el 3% sería totalmente ilegal porque el acuerdo del Banco Central dice que tiene efecto a partir del 1 de noviembre del 2019. Por lo tanto, la moneda se ha evaluado de diciembre del 2018 a octubre del 2019 en 4.58. De manera que esperaremos qué va a pasar en la primera semana de diciembre. El otro es importante es de que en el mes de la semana de diciembre todos los pensionados recibimos dos cheques. El cheque de enero que nos pagan más el aguinaldo. Entonces, pues esa es la expectativa, pero hay mucha expectativa de muchos jubilados sobre el asunto que cómo se va a aplicar esa tasa de deslizamiento. Y a mí no me, digamos, no me puede decir nadie que es el 3% porque el 3% sería realmente algo ilegal. A finales del mes de noviembre es en donde mayor tensionamiento financiero tiene el INSS, el cual, según el experto en seguridad social, el déficit para el cierre de este año será de 4.000 millones de Córdobas. Digamos, hay menos ingresos en el seguro social durante el 2019. ¿Y por qué menos ingresos? Porque se ha venido cerrando muchos empleadores y se han venido desafiliando muchos trabajadores. Entonces, hay menos ingresos y hay mayores egresos. De tal manera que el año pasado hubo un déficit de 4.000 millones de Córdobas. Posiblemente este año sea superado a pesar de la reforma de febrero, pero la reforma no dio los resultados esperados. Por lo tanto, el déficit va a ser superior a los 4.000 millones de Córdobas. Por eso es que necesitamos urgentemente una reforma integral en el primer semestre del año 2020 para que el seguro social recupere su salud financiera, jurídica y administrativa. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias.